Oh, ¿Cinemática? ¿Ya? No me la esperaba, en absoluto que fuera ya. Pero me sirve. ¡Mini, ya vamos! ¡Ojo! Vamos a escuchar esto. ¡Oh, Dios! ¡Qué lindo va a ser esto! ¡Muy! ¡Canta en serio! ¡Te manso! ¡Y mi niñeta también canta! ¡Bestos festival de la linterna! ¡Ever! Permiso cortito. Ahí están todas las waifus. Pero ha sido increíble. ¿Qué tal es? ¿Es un saludo y sencillo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Xiao, haciendo su trabajo, como no, no descansa ni un segundo el muchacho. Hubiese querido que durara un poco más la canción, pero lo poquito que duró fue espectacular. Ya daré mis opiniones más al final, pero Dios, qué bonito que estás haciendo todo. Ok, está dirigiendo todo. Oh, ya oí las demás. Qué cute. Nayu, liberando linternas. Oh, y qué buena transición. Sí, seguro que será así. Señor, el precioso... ¿Pero yo? El precioso... 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 La consiente como una niña chiquita Qué bonito, Dios mío Y me encanta el remix, vamos a decir Del tema del festival Súper bonito Ojo Ay, por un segundo pensé que le íbamos a ver a Madame Pink Con su antiguo outfit y de más joven y demás Pero bueno Ay, qué bonita mi niña, Dios mío Cómo la quiero Qué bonito Y bastante larga la cinemática Hermoso Ha sido increíblemente hermoso Sin lugar a duda me atrevería a decir que es, puede que sea durante mucho tiempo El mejor festival o rito de la linterna Que ha habido nunca No me esperaba la parte de escutado Bueno, sí, en parte me lo esperaba porque la vimos en las reacciones al trailer y demás que subimos anteriormente al canal y todo eso, ¿no? Al directo y toda la cuestión Pero, o sea, yo pensaba que iba a estar bailando y no, literalmente hasta estuvo ensayando en escenas anteriores que no traje aquí al canal, por así decirlo Porque traigo la cinemática sin más El verla practicando su rap y todo fue súper cute, súper bonito cuando la vi en esa escena in-game Y ahora viéndolo en el escenario, increíble Y viendo a Xinjiang también cantar, espectacular O sea, me esperaba solamente que tocara la guitarra y Jutau bailando alrededor Pero no me esperaba que Jutau cantara, que Xinjiang cantara, que sacara un rap, un temazo increíble Y que la cinemática durara tanto y, Dios, ha sido espectacular, ha sido increíble Cuéntenme sus opiniones en los comentarios, pero a mí me ha encantado Festival de la Linterna, el mejor de todos los que hemos tenido hasta el momento, sin lugar a duda Ha sido espectacular Y por cierto, si no vieron la cinemática anterior, pueden ir a verla, está subido al canal Se los dejaré etiquetada aquí arriba si me acuerdo Y si no, bueno, será el video anterior porque lo habré subido ayer, técnicamente Así que, bueno, está en el canal en pocas palabras, pero Increíble festival, increíble cinemática, me ha encantado Y el que Jutau, mi niña, haya tenido protagonismo Ha sido lo mejor de lo mejor para mí Así que nada, cuéntenme de nuevo, como he mencionado, sus opiniones en los comentarios Encantado de leerles y responderles Y bueno, nos vemos en próximos videos Si son nuevos invitados, quieran suscribirse y unirse al disco en la descripción Para más Genshin, Honka y Konosuba y lo que sea que se me dé por traer al canal Besto, rito de la linterna, ever, lo digo de nuevo Y lo voy a repetir las veces que haga falta Besto, rito de la linterna, ever Nieguenme Nos vemos gente, que tengan un nombre increíble Chau, chau